Segundo lloro, ustedes sabían de que acaban de confirmar en el foro que existe el Shiny Block El foro está vuelto un caos, pero quizás no el Shiny Block como lo piensan, pero confirmaron que sí existe Y tranquilos que ahorita vamos a proceder a explicar cómo funciona ese Shiny Block, eh Pero confirmaron de que efectivamente sí existe Existe el Shiny Block Y vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leerlo así les voy a explicar porque A ver, ¿se puede llegar al Shiny Block? Sí Sin embargo, no de la forma en la que ustedes piensan Porque puede ser una forma muy puntual Pero, te lo digo desde ya Si ustedes son una de las personas Si son de las personas Que se la pasan tiempo Con una cuenta secundaria, digamos, por decir que buscan más Más, más O sea, que buscan por ejemplo más Shiny con más de una cuenta Que pueden hacerlo, eso no es ilegal Si eso lo hacen con una cuenta que no tenga terminado por completo una región Esa cuenta tiene Shiny Block Tiene Shiny Block Pero permítanme les explico por qué Como les digo No se le da a todo el mundo Pero confirmaron que efectivamente sí que existe Pero permítanme, vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leerlo porque eso yo tengo por aquí likeado Y vamos a leerlo entre todos, ¿vale? Por si acaso ustedes son de los que buscan Shinies Con distintas cuentas Y esas cuentas no se han pasado Pues nunca mejor dicho Alguna región Porque eso es lo peor que puede pasar Si no te pasas una región Estás expuesto al Shiny Block Claro Aquí es donde la gente dice Pero es que No es normal verle a alguien que no se pase alguna región Pero sí es normal verle a alguien Que usa más de una cuenta Que no se la pase Justamente para eso Para hacer más eclosiones Y que gaste dinero En En estados donadores En lo que sea Para aumentar esa posibilidad con la cuenta alterna Esos casos sí se ven Esos casos sí se ven Ahora ¿Cómo así mega? Papi, vamos a mirar Dice ¿Qué es el Shiny Block? Es Un tema Que te impide la posibilidad Por Completo De conseguir un Shiny O sea No importa lo que hagas Es imposible que te salga Shiny En algún momento Eso es el Shiny Block Pero entonces Vamos a Vamos a leer realmente Cómo funciona Porque a ver Te lo digo solamente De una región A ver Si completas una región De las 5 Ya no tienes ningún problema Sin embargo Si no te pasaste ninguna Y estás digamos Con la cuenta secundaria Ahí Estando Abriendo huevos O cazando más Al lado tuyo Pues Jamás te va a salir Shiny Entonces ¿Cómo así mega? Vamos a leerlo Entonces Un nuevo no puede conseguir un Shiny En su primera región No es que no pueda Como les digo Hay requisitos Pero vamos a leerlos Vamos a leerlo ¿Vale? Vamos a leerlo Dice ¿Pero si hacen eso De clusinar huevos En otra cuenta No es lo mismo Que hacerlo en tu cuenta principal? Al final de cuentas La prueba de Shiny Debería ser la misma Que en tu cuenta principal A ver No, 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 no A ver Me explico Hay personas Sobre todo Digamos que los más tryhard Que utilizan Más de una cuenta Para tener O digamos Para agilizar ese proceso Digamos por ejemplo Que tienen una caja llena De huevos de Veldum Por ejemplo Y la otra cuenta Tiene otra caja llena De huevos de Veldum Con las dos cuentas En PC Y en celular Va abriendo las dos Al mismo tiempo Entonces Digamos que eso se refiere O sea Puntualmente para cuentas Que nos hayan pasado Una región Pero entonces Vamos a leerlo Vamos a leerlo Vale muchachos Permítanme Vamos a colocar esto En modo oscuro Para que lo veamos Pero literalmente Aquí Confirmaron De que el Shiny Block Existe Y vamos a leerlo Vamos a leerlo Un chico preguntó ¿Shiny bloqueado? Señores Hace veces No consigo un Shiny Y sospecho Que la cuenta Está con Shiny Block Debido a mi frecuencia Constante Y casi absurdo Tiempo de juego Estuve dos meses Cazando hordas De cinco Cuatro A seis Horas diarias Después de eso Hice cuarenta y cinco Días de pesca Con la misma frecuencia De cuatro a seis horas Raramente saliendo del lugar O sea Pocas veces se movía ¡Ojo ahí! Mi comportamiento En el juego Podría estar relacionado Con el comportamiento Robótico Estoy Preocupado Porque calculo Que han pasado Más de 350 mil encuentros Nueve Tickets Donadores Y muchas horas De juego Sin un solo Shiny Ahora Presten mucha atención A la respuesta Que le dio el staff A este señor Hola Has superado Todas las regiones Por lo que no es posible Que estés bloqueado El bloqueo De Shinies Solo podría ocurrir En personajes Que juegan Durante una cantidad De horas Excesivas Sin avanzar En la historia Y lograr Un progreso suficiente También eliminará La restricción Las Eh O sea Aquí lo que nos está diciendo Esta persona El staff Precisamente Nos confirmó De que el Shiny Block Puntualmente Si existe Sin embargo El requisito Para que se dé Es un poco pobre Pero se puede degradar Y en esto Hablo puntualmente Para esas personas Que usan cuentas secundarias Para pasarse a una región Por ejemplo Y buscan el mismo sitio O sea Usas tu cuenta Y usas la otra Para tener doble posibilidad O Eclosionas huevos en una Eclosionas en otra Para Para quien dice Acumular encuentros O hacerlo Un proceso Un proceso más rápido Entonces Aquí lo que pasa Y lo que lo quiero decir Es que para ese tipo de personas Que son más tryhards En ese tipo El shiny hunting A ver Tryhard porque realmente Es difícil ver a alguien Que no haya pasado Por lo menos en una región El shiny block Puede darse Si no se cumple eso Si no se cumple ese requisito Y ojo porque Es primera vez Que nos dicen Que el shiny block Efectivamente Si que existe Ojo ahí eh Bueno entonces Aquí ya la gente Empieza a decir Que 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 pasó Como así Que 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 Y aquí La gente Ya se está Uniendo loca Y ya sabe Porque ya Prácticamente Confirmaron eso Confirmaron que Efectivamente Si que existe Confirmaron Efectivamente Si que existe Venga Los juegos oficiales Del shiny block Es diferente Lo sé Pero Igual sigue siendo Shiny block Shiny block Es que directamente No puedas conseguir De ninguna forma Si te pasaste al menos No a ver Si te pasaste al menos Una región Directamente El bloqueo No aplica Si te pasaste al menos Una Por completo Ya eso no aplica Ya eso no aplica Ya eso no aplica O sea El shiny block Se aplica Solamente para cuentas Que no se hayan pasado Ninguna región Pero que estén Muchas horas Estancados En un solo lugar Actualmente Los tryhards Que usan más de una cuenta Para buscar shiny Eso se ven a cada rato Vamos a bajar otra vez Y aquí tengo A la preciosa Querida Divina Y hermosa Rache Que nos da información Que nos da información Super valiosa Cada vez Y vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar No, no tienes El bloqueo brillante Es probable Que quedes bloqueado O sea Que tengas ese bloqueo Si juegas durante Demasiado tiempo En las primeras áreas Sin avanzar en la historia Es decir Tu primera región Si no la terminas Se te puede dar Ese bloqueo De shiny Entonces Claro Esto me parecía Importante Tocar este tema Dado a que Vaya Hay gente Yo conozco algunos cuantos También youtubers Hace falta decirlo Que hacen esto Que usan otra cuenta También para buscar shiny Entonces Quizás creo que valía la pena Comentarlo Porque Que te digo Hay gente que lo hace Y No Mira Y no No contentos con eso Póngale mucha atención A lo que van a ver a continuación Presten mucha atención Permítame Busco esto por acá Pero Hay una Hay una cosa muy interesante Y es por ejemplo Este sujeto Por ejemplo Este sujeto Miren Hola Recientemente Vi el video de Patrowski Que fue el primero que habló De ese tema Para resumir Dicen que los jugadores Que permanecen demasiado tiempo En un área sin completar Que eso fue lo que dijo Rache ahí Quedan bloqueados de shiny No hay información en el juego De que estamos bloqueados Y eso es verdad O sea El juego como tal Dentro del juego Internamente No te dicen No te dicen Que este bloqueo existe No te lo dicen Importante ahí Dice Lo cual No es en absoluto normal Compré Por 15500 puntos de premio Por aproximadamente A ver A ver A ver Obviamente pues Dono sin saber Pero de toda forma Loco Yo no sé Ustedes que opinan O sea Yo digo que si y no Tal cual como dice Zafiro Si y no La cosa es Si existe Que impide que haya más razones Para hacer shiny lock Ya lo ocultaron hasta ahora Ahí está Ahí está Está tirando lloro Papi Papi O sea Lo siento Aquí estamos tirando lloros O sea Ya tiene un lloro hace rato Es el segundo lloro Espérate que no llegue el tercero Pero hasta ahora el tercero No se me ocurre Pero Estoy mirando esto Lo que me pareció Interesante tocar este tema Dice Si la merece Ya que el juego no avisa Merece compensación Puedes tener tan mala suerte Puff Es que mira Eso es terrible No también soy neutral Porque a ver El que dona es el Pero Claro El donada para buscar su shiny El juego no te avisa Que tienes un bloqueo Entonces Es complicado Ahí francamente es complicado Por ese asunto Pero creo que en este caso Yo me iría más Por el lado de este chico Porque se ha donado Tanta cantidad de dinero A ver Una cosa importante aquí también Porque quien me dice De pronto Que no lo haya gastado Solamente su cuenta principal Porque si es su principal Vale pija Pero si es la secundaria No se O sea No se No se si No se si me Si me hago entender Claro que merece Porque es muy lindo Meterle dinero en el juego Para ellos Y ellos no avisan Que no tiene shiny block Es que como les digo O sea En parte yo creo que estoy Más tirado para Para él Pero siento que hay Una balanza Ahí que podemos debatirla Que podemos debatirla Sabes Deberían avisar Si tienes shiny block Papi Es que venga 150 Venga 15500 puntos de premio Para luego enterarte Que hay shiny block De que existe Efectivamente Es complicado Es complicado Pero como les digo O sea Hay una balanza ahí Pero yo francamente Me inclino un poquito más Por este chico Claro Ahí la balanza está más Del lado del chico Un poquito Pero La verdad Yo creo que ese tema Es importante tocarlo Importante hablarlo Pero Aquí nos confirmaron De que PokéMMO En efecto El shiny block Existe Y claro Nos dijeron Uno de los motivos Pero quien sabe Si de pronto Hayan más Eh Hasta ahora Lo único que han dicho Que provoca ese bloqueo De shinies Es el no avanzar En las historias Es decir De pronto No completar una región Y quedarte muchas horas En un sitio Puede ser eso Pero quien sabe Si haya más Que no nos cuenten No lo sé Es curioso Quien confirmó El shiny block Rache Y un administrador Don de Mega Papi ya te lo muestro No te preocupes Que aquí ya te lo muestro Resulta que este chico Hice una publicación En este caso Preguntando Si se tenía bloqueo Del shiny Y en este caso Hay un staff Que dice Hola Has superado Todas las regiones Por lo que no es posible Que estés bloqueado Que tengas el shiny block El bloqueo Del shiny Solo puede ocurrir En personajes Que juegan Durante una cantidad Excesiva de tiempo Sin avanzar En la historia Lo que les digo Que tienen cuentas secundarias Para buscar shinies Que ocurre en crianza Ocurre Por hordas Que es la gente más trabaja Realmente y lo hacen Que pasan mucho tiempo En un lugar En un sitio Sin lograr un progreso suficiente Que es el pasarse En una región Y tienen el shiny block Y hay mucha gente Que está haciendo esto Mucha gente que busca Venga Tú eras staff No sabías lo del shiny block No Yo no tenía ni la más remota idea Yo no tenía ni la más remota idea De eso Ni la más remota idea Por lo menos En mis años En 2020 Yo no tenía ni la más remota idea A ese staff Le pasará lo mismo Que Es que a ver No solamente este staff Sino que es que Ratchet Directamente La administradora También lo confirmó La administradora Papi Vea La que diseña este juego Con la que mueve los botoncitos Y te hace un papure Mueve los botoncitos Y te hace un papure Mira Dice Es probable que quedes bloqueado Si juegues durante demasiado tiempo En las primeras áreas Sin avanzar en la historia Hacer un progreso suficiente Eliminará el bloqueo Pero claro ¿Qué pasará con la gente Que ya ha buscado tanto tiempo Sin saber esto? Sin saber que ese bloqueo existe? Dice Pon el link para el héroe Con más calma Pero por supuesto Que se los voy a colocar Por supuesto Que si se los coloco Muchachos Claro Ya eso lo dice el admin Yo no lo digo yo Lo dice el admin ¿Sabes? Directamente la persona Que mueve teclitas Y te cambia el juego Por completo Mira La gente que Que mueve teclitas Del Pokémon MEO Y te lo mueve Un Candy Crush Literal Ahora Yo estoy grabando esto Porque ahorita pienso subirlo Como Como un video corto Pero Eso me parece muy serio Eso me parece Muy muy serio Me parece muy muy serio Entonces Claro Es importante que ustedes sepan eso Igual como les dije Un YouTuber inglés Pues ya había informado de esto Pero cuando lo vi Yo dije Mano Hay gente que realmente La está pasando mal con esto Y que realmente está teniendo problemas Imagínense Cuánta gente ha invertido En esto Y Bueno Yo no sé Pero Yo no sé Sinceramente Es algo que Creo que tendrían que avisar Por lo menos En el apartado de normas ¿Saben? Así no lo dicen En cualquier sitio Al menos que lo dicen acá ¿Saben? En preguntas frecuentes Al menos que aquí Sepa que existe eso Entonces Guau Imagínense A ver Que El coso este no está mal Para la gente Que es súper Retraijar Pero de todas formas Lo malo es No haber informado Que eso existía desde antes Eso es lo malo Eso es lo malo ¿Sabes? No es malo Que exista esa restricción Lo malo es No haber informado De que la gente Se haya dado cuenta Literalmente hoy Dice La gente Que tendría SaniBlock En pleno evento De 45% De Shiny En Navidad Papi Lo que te digo Lo que te digo ¿Cuántas personas En Navidad Buscando Shiny Que tendría SaniBlock ¿Saben? ¿Cuánta gente En Navidad Con ese bufeo? O sea Eso Ahí sí te digo Que es lo complicado Ahí sí ¿Aún así Cuánto tiempo Puedes tardar En pasarte una región En una cuenta secundaria? ¿Cuatro horas? Tres horas Como mucho Si la espirruneas Pero hay gente Que no hace eso Hay gente que la pasa Hasta cierto punto Solamente para llegar Ahí a ese punto Y empezar a tirar Dulce aromas Entonces Yo no sé Era importante Y me parecía Muy interesante Que ustedes supieran eso La verdad Dice A Racha dice Que solo te dan SaniBlock Si no tienes la historia Pasada No Es lo que estoy diciendo Es lo que estoy diciendo O sea Es lo que estaba comentando Porque hay personas Que usan cuentas secundarias Para buscar Shinies O sea Buscan Shinies La principal Y buscan en la secundaria Para tener Yo que sé Más probabilidad O más rapidez O más agilidad Con este tema O sea Yo entiendo lo de que Solamente pasarse una región Pero hay gente que no lo sabe Gente que llega hasta un punto De la historia Y ahí lo deja Y a tirar dulce aroma O a criar Es a lo que yo me refiero Es a lo que yo me refiero Pero bueno Yo no sé Una pregunta Si mi cuenta lleva 596 mil encuentros En dos años Y tengo todas las regiones Es posible que tenga Shinies A ver Hasta el momento Que sepamos No Pero El Shinies Lo que existe Y pues Quién sabe Quién sabe La verdad Entonces el tipo Ese que se está quejando Tiene canto pasado Ahí donde te digo Yo no sé Yo no sé El tipo no lo confirma Ahí donde te digo Que hay una balanza Que hay una parte En la que sí Y otra parte En la que no Ahí está la balanza Entonces Ahí está el tema ¿No? Ahí está el tema Claro Es que no avisan Porque miren Por ejemplo El tipo que se estaba quejando Lo que les decía Es de la balanza Muchachos O sea Puede que sí Tenga la región pasada Como también puede que no Yo por lo menos Yo no lo sé Yo no lo sé Hay gente que ha tenido Shannies pasando la historia Eso es Shannies Lock Solo para personas tryhard No cuenta para los nuevos Que se pasa en la historia Ah no Para los nuevos Obviamente no Porque a mí también me ha salido Sino que me refiero En el caso de que Hay personas que son Retryhard O sea Solamente aplica para ellos Puntualmente Que no se pasan La región completa Y se quedan En esa zona Tirando dulce aroma O en esa zona Puntualmente Criando solamente Para que les salga La cuenta nueva Para aumentar las posibilidades No necesariamente Completando la región A eso me refiero Importante ahí Importante ahí Lo digo Nombre de compensación Recuerda Megaladers Que está donando Es colega No Pagando Y el amuleto No está seguro Al Shannies También Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad O sea Lo dicho muchachos Para mí Eso es una balanza Eso es simplemente Una balanza Y la cual pues No sé Está un poquito Un poquito así ¿Sabes? Pero igual Son cosas que pues Era interesante hablarlas Sabes ¡Gracias!